Interrumpimos la pausa comercial para escuchar el reporte de la ONEMI, del subdirector subrogante de este organismo. Por ejemplo, estos 71 milímetros en el centro de Santiago, la ciudad ha soportado de manera adecuada los efectos de este sistema frontal. Y decir que la última lluvia de este tipo fue en agosto del año 2008. Estamos frente a un cuadro bastante importante y dentro de lo que ha sucedido, la ciudad está, de cierta manera, respondiéndose a la magnitud de este sistema frontal. Las últimas evaluaciones de terrenos de los organismos de emergencia indican 38 personas damnificadas, las que corresponden principalmente a la región de Valparaíso, en Quillota, Petorca y San Felipe, la Araucanía y los ríos. La supertendencia de electricidad y combustible reporta a la hora 29.651 clientes sin suministro eléctrico. Esto es ya una baja de un 30% con respecto al reporte anterior, dentro de lo que ha sido el trabajo que se ha hecho durante este día. Estos cortes están entre las regiones de Coquimbo y Araucanía, correspondiendo 11.000 clientes a la región metropolitana, en las comunas de Estación Central, Huachuraba, Las Condes, Santiago, Pudahuel, Talagante y Melipilla. Especial atención, entonces, estamos focalizando la zona norte del país, en donde se prevén precipitaciones a partir del día sábado en las regiones de Atacama y Antofagasta, sin descartar precipitaciones también en la región de Tarapacá, como luego explicará don Jaime Electon de la Dirección Meteorológica. Asimismo, ya se están despachando equipos de despliegue territorial desde las distintas direcciones regionales de ONEMI, para apoyar los equipos de Antofagasta, Atacama y Coquimbo, para reforzar su acción operativa en vista del escenario que se viene. Señalar las principales recomendaciones para la población, nuevamente, evitar internarse en zonas montañosas, ríos, lagos y mar, sin tener el conocimiento de equipamiento adecuado, especialmente cuando las condiciones meteorológicas no lo permitan. Si los cursos de agua aumentan repentinamente su caudal, no intentar atravesarlo y buscar sectores altos y alejados de ellos. Conducir también con precaución, el viento, la lluvia, la nieve y la escarcha podrían afectar la seguridad de los viajes. Desde el punto de vista de la alerta, con alerta amarilla, se encuentran las regiones de Antofagasta, Atacama, Coquimbo, Metropolitana y O'Higgins. La región de Valparaíso continúa con alerta roja. Y también tenemos alerta temprana preventiva para las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá, Maule, Bio Bio, Araucanía, y para las comunas de Mariquina, Corral, Valdive y La Unión, en la región de Los Ríos, donde ya el sistema frontal empieza a declinar. Desde el punto de vista del Ministerio de Educación, hay clases suspendidas en la región de Coquimbo, en las comunas de Canela, Salamanca y Aperi Los Vilos, en la región de Metropolitana, en las comunas de San José de Maipo, Recoleta e Independencia. En la quinta región, en Viña, Valparaíso, Quillota y Concon. Ese es el reporte de la mesa de reunión técnica. Y ahora dejo a don Jaime Leitón, de la Dirección Meteorológica. ¿Hay alguna consulta? Sí, Víctor. ¿Cómo se tal? ¿Cuáles son los 12.000 clientes que encuentran sin luz en la región de Coquimbo, 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 y también si se puede estimar por parte de las empresas electrónicas el tiempo que guardaría la reposición del servicio? Bien, las comunas que están actualmente sin electricidad, según el reporte de la superintendencia, son las comunas de Estación Central, Huachuraba, Las Condes, Santiago, Pudahuel, Taragante y Melipilla. Destacaba yo que la reparación ha sido bastante rápida. Dentro del día ya se ha disminuido en un 30% la cantidad de población afectada. Por lo mismo esperamos que dentro de los protocolos que se han fijado, entre la intendencia y la empresa eléctrica, eso se vaya ejecutando. O sea, está resultando el plan que se acordó en los anteriores días. ¿Dos Geno? Bien, buenas noches. Contar que el sistema frontal que afectó a Santiago, en la estación que normalmente presenta el menor registro, que es la estación Quinta Normal, totalizaba hasta las 5.30 de la tarde, 17.30 de la tarde, 71,7 milímetros, disminuyendo pocos minutos después su intensidad. Alcanzó durante las horas de la madrugada una intensidad notoriamente alta, de 7,7 milímetros por hora. Se considera intenso ya desde 2,5 milímetros por hora hacia arriba. Por lo tanto, alcanzó tres veces esa magnitud en intensidad. Y estamos en la fase de declinación desde la región de Valparaíso hacia el sur para tener una mejoría transitoria durante el día viernes en las primeras horas de la mañana. Y posterior al mediodía, una reactivación con precipitaciones débiles y el sábado precipitaciones que podrían alcanzar el grado moderado. ¡Gracias! ¡Gracias!